...Burgos y Orlando Vega. Así que tenemos a Guayacán Santiago, a Carlitos Arroyo, Piculín Ortiz, Dave Johnson y Mario Volver en el Quinteto Cangrejero. Se queda con el balón Santurce al ataque Guayacán para Arroyo que va de Terres. ¡Gunugului para afuera! ¡Guirita de Piculín Ortiz! Inmediatamente Santurce continúa con el mismo patrón de sus últimos dos juegos, o primeros dos de la temporada, dominando los rebotes ofensivos. Tony Carrasquillo de Terres fallando, rebote para Dave Johnson. En azul los criollos, en blanco los cangrejeros. El pase para Dave Johnson. Ahí juega con Mario Butler para Piculín Ortiz. Por el cristal, cuatro por cero la ventaja la tiene Piculín sobre los criollos. Y tomaron ventaja de inmediato cuando Benoel Benjamin se quedó aquí peleando con el árbitro. Lo está defendiendo Mario Borre. Y la primera jugada le jugó bien físico el resto. Con el balón Garillo Burgos por los criollos para Ferdinand. Ferdinand atrás, Orlando Vega con la marca defensiva de Carlitos Arroyo. Se fue Orlando Vega fallando. Ahí está la lucha por el rebote y Ferdinand fallando. Ahí remató y falló también Benjamín. Y ahí hay problema violento. Butler y Benjamín. Ahí tratan de llamarle la atención. Calmarlo, Rano Martínez. Al igual que... mucho Figueroa. Está jugando bien físico Mario. Me decía antes del juego el dirigente de los cangrejeros. Que él iba a tratar de traer a Mario frente a Benjamín. Porque es un hombre que le juega físico. Y esto no le gusta a Benjamín. Falta personal de Butler. Y lo demás pues quedó en el récord. Aunque no lo cuenta para futuras situaciones. En el tabloncillo pues recordarán los oficiales lo que sucedió ahí debajo. Los amarres y empujones entre Benjamín y Butler. Primer punto para los criollos del gigante azul Benoit Benjamín. Cuatro por uno el marcador. Estamos en el primer tiempo. Restando ocho cuarenta y nueve. Cobró los dos. Cuatro por dos el marcador. La ventaja es Cangrejera. Guayacán al ataque con la marca defensiva de Gary Joe Burgos. Con el balón Dave Johnson. Marcado por Ferdinand Morales. Butler para Guayacán Santiago. Piculín Ortiz ahí con el esguince se fue. Yupiti. A volar el pajarito y el donqueo de Piculín. Mucha velocidad Ernesto. Buen engaño. Ahí Piculín pues le tomó ventaja. Benjamín es un hombre lento. Y ahí falta persona alcanzada. A Mario Butler. En la segunda de Butler. Si va con la intención de jugar físico. Ha caído preso temprano en el juego. Ahí está el donqueo de Piculín Ortiz. Se va al banco Mario Butler. Y lo sustituye Obri. Ahí está el donqueo de Piculín Ortiz. Y no le salió la estrategia hasta este momento a Ray. Porque Mario se le meten problemas de faltas personales. Y lo que se ha jugado son alrededor de dos minutos. Ahí está con el balón Orlando Vega. La presión de Arroyo. Sigue Orlando Vega. Ahí va contra los grandes. Fallando. Luchando el rebote. Se la lleva Guayacán Santiago. Corriendo mucho Santurce. Piculín Ortiz de fantasía. Atrás Dave Johnson. Fallando de tres. Con el balón Santurce. Atrás Guayacán va de tres. Fallando también. Rematando Piculín Ortiz. Y está jugando voleibol el equipo cangrejero. No obstante, la estatura de Carrasquillo y de Benoit Benjamin han dominado los rebotes ofensivos. Ataca Tony Carrasquillo y caminó con el balón. Y el problema es que Benjamin no está haciendo nada, Ernesto. No está tratando de buscar ese rebote defensivo. Carrasquillo lo está boxeando muy bien. Tanto Dave Johnson. Lo está boxeando también Mario Boller. Ahora hombre. Y está brincando uno contra uno. Piculín Ortiz. Pero el uno contra uno nunca aparece porque Benjamin no aparece en los rebotes. Están restando siete treinta y cinco en el primer tiempo. Guayacán con la presión defensiva de Garillo Burgos. Seis arriba los cangrejeros. Los ocho puntos de Piculín Ortiz. Ahí frente a Benoit Benjamin. De Guiripa. La unión. Buena rotación, Ernesto. Mejor el pase de Piculín. Diez por dos. Los cangrejeros. Con ventaja de ocho puntos. Orlando Vega a penetrar. Y Piculín vuelve a salirle. Interceptando el equipo de Santurce. Corriendo mucho. Ahí viene para el donqueo y la dejó llorando. La depositó Johnson. 12-2 el marcador. Pide tiempo el intento criollo. Juego 12 por dos. Ahí está el pase de Piculín Ortiz. Penetra Obri y produce el donqueo a dos manos. Piculín ha estado envuelto en todas las anotaciones. El de los cangrejeros. Cuando está restando 6.57 en el primer tiempo. Y desde arriba Santurce. Atacan los criollos con Gary Joe Burgos. Para Orlando Vega. En movimiento Orlando. Fallando pero hubo falta personal decretada por el oficial Carlos Villanueva. No solamente tiene buena velocidad Santurce. Sino que le está poniendo mucha presión. Especialmente a Orlando Vega. Y que le están doblando a Benoit Benjamin. Cada vez que este se presenta frente al balón lo están doblando. Están actuando Orlando Martínez, Pucho Figueroa y Carlos Villanueva en el choque de esta noche. Gary Joe. Ahí le llega el pase a Orlando Vega. Tirando Orlando, primer canasto de la noche para el campeón encestador del torneo de 1998. Promedió 25 puntos por juego el año pasado. Orlando Vega para los piratas. 12-4 el juego. 8 arriba Santurce. Ya tiene Piculín Ortiz frente a Benoit Benjamin. Atrás para Carlitos que va de terrestre. ¡Qué chévere! El primero de tres en la noche es de Carlos Arroyo. Y sigue Piculín Ortiz buscando el hombre solo. Cuando lo están doblando en esta ocasión vinieron del lado contrario. Donde recibió el balón el hombre Carlos Arroyo. Lo dobló y quedó solo. Ahí está Vega incómodo para Ferdinand Morales. A Benjamín. Guirita de Benoit Benjamin. Burló bien a Piculín Ortiz. El marcador 15-6. 9 arriba los cangrejeros. Dave Johnson al ataque. Llegó y la guirita para Dave Johnson. Están tomando ventaja en la velocidad. En esta ocasión fue Dave Johnson. Nadie rotó hacia el área a los tres segundos. Le ganó un paso al hombre que lo estaba defendiendo. Depositó el balón. 11 arriba los cangrejeros. La tiene Ferdinand por los criollos para Benjamin. Garilló frente a Guayacán. Ahí juega con Ferdinand. Doblan contra Ferdinand. Viene también Piculín Ortiz. Ahí se le entregó y falló Toni Carraquillo. Pero recibió la falta personal. Y está doblando mucho el equipo de Santurce. Cuantas veces Orlando Vega hace la gestión de penetrar. Doblan contra él cuando recibe Benjamin. Lo mismo cuando está en movimiento Ferdinand Morales. Está doblando todo lo que sea el pase al poste bajo. Lo están doblando y están jugando lotería. Principalmente con Toni Carraquillo. Toni para dos tiradas libres estuvo el año pasado con los piratas. Anteriormente militó con los metropolitanos de Guaynabo. Ese es Mundivaes, el dirigente de los criollos. El año pasado para Quebradillas logró dos puntos por juego y cinco rebotes por juego. Dobrando en ambas ocasiones 17-8. El marcador domina los blancos, los cangrejeros de Santurce. Está Arroyo con el balón. Tratando de descifrar qué presenta defensivamente el quinteto de Caguas Burdó. Bien, sacó para Guayacán y la botó. En esta ocasión no tuvo el pase correcto. El equipo de los cangrejeros hizo lo que tenía que hacer Arroyo. Tratar de penetrar, venir con él. Sin embargo, no pudo pasar bien. ¡Hay tiempo! Es la única ocasión que ha podido quedar uno contra uno Benjamín frente a Piculín Ortiz. Ahí está el disparo por parte de Orlando Vega. Y consigue también el canasto de Orlando Vega. Doblando, como tú acabas de manifestar todo el tiempo, el pase cerca del canasto del equipo de los cangrejeros. Santurce el año pasado concluyó con marca de 24 y 6. Los criollos ganaron 19 y perdieron 11. Serie regular. Ahí está Gary Joe Burgos. La marca defensiva de Guayacán-Santiago. Orlando Vega frente a Carlos Arroyo. Jugando con Peñame. Ahí está Gary Joe que va de Terres y falla. El rebote de Piculín Ortiz. Ahí Piculín tratando de establecer el juego de la carrera. El pase para Arroyo. El movimiento y falló de Johnson. Se quedó con el rebote ofensivo. Jugando el balón y hay falta personal. Por detrás. Se la están pintando al número 42. Obrigo a Piculín Ortiz. Estaban los dos en la jugada. Vamos a ver aquí. Finalmente se la canta. Se la está cantando al número 4. Piculín Ortiz. Sale Fernández Morales. Se está entrando Guillermo Cane. Tratando tal vez se motiva esto. En estos momentos. De buscarle un tirador a media distancia. El cual necesita. Porque cuando le doblan el hombre. Cerca del canasto. Alguien se está quedando solo. Y necesita de la ofensiva. Del perímetro del área 3. Ahí la tiene Garillo. Se la pintaron a Obry. Es su segunda de juego. Con el balón Toni Carraquillo. Fallando. Se queda con ella. Dave Johnson. Dave Johnson el ataque por los cangrejeros. El pase de Piculín para Obry. La salva. El Guayacán va de Terrez. Y un 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 para afuera. Ahí con el balón el quinteto criollo. Adelantado para Toni Carraquillo. Buena transición del equipo de Sancturse. No los deja capitalizar en el juego rápido. En el uno contra uno. Orlando Vega. Pero doblan inmediatamente contra él. Canen que se engancha con el balón para Carraquillo. Ahí está Garillo frente a Piculín. No pudo ser. Le derribó el intento al lado. Y está golpeado ahí. Garillo Burgo. Y sigue la velocidad de Sancturse. Siendo factor en el juego. Se quedó atrás. Garillo Burgo. Bajaron con rotación de 5 contra 4. Dave Johnson hizo lo correcto. Atacar el canasto. Buscar la falta personal del hombre grande. Lo primero. Ahí está la repetición. Cuando comete falta personal bastante fuerte. Por parte de Benoit Benjamin. Está en el banco Ferdinand Morales. Tratando de conseguir más ofensiva a media distancia. El equipo de los criollos. Los cangrejeros siguen dominando el juego. 18-8. El problema recto cuando no tiene la ofensiva del perímetro. Entonces lo que hace Sancturse. Que le dobla todo el tiempo a Benjamin. Entonces se le hace difícil llevarle el balón. Para que juegue uno contra uno. 19-8 el juego. Ahí está Garillo Burgo. Orlando Vega en zona de 3. A atacar contra los grandes. Se la quitaron una vez más. Bajay Johnson. El reemendo donqueo. Y la defensiva de los cangrejeros. Súper hermética. Bajayando. Luchándole a los criollos. Orlando Vega. Ahí le puso tapón de Johnson. Recuperó. Vuelven a poner el tapón Aubrey. Otro tapón por parte de Aubrey. Y ha cogido tres tapones. Tratando de crear ofensiva. Orlando Vega. Y la jugó muy bien Aubrey. O sea, todo el tiempo estuvo buscando el balón arriba. En eso se ha caracterizado en los corneos de la Agencia de la Agencia de la Agencia. Como en la Agencia de la Agencia de la Agencia. Un hombre que sabe tapiar muy bien. Y lo está demostrando esta noche. 21-8 el vuelo. Están restando 2 con 22. Dominando los cangrejeros. Se fue y falló. Rematando Aubrey. Esto no es rotación defensiva. Permite la penetración por el medio. Y luego nos van a buscar los rebotes. Le dejaron el canasto a rollo. Pero la bola estaba fústrea. Ahí está con el balón Burgo. 23-8. 15 arriba los cangrejeros. Sigue la presión contra Gary Jova. Ahí está Toni Carraquillo. Recibiendo la falta personal de Aubrey. En el tiempo que ha estado en la cancha. Ha demostrado enorme mejoría. Sí, señor. Caguas tiene un problema grave, Ernesto. Y es que a pesar de que tiene los hombres grandes, nunca tiene el medio abierto a la ofensiva del equipo de los criollos. Como que tiene mucha gente en el medio. Y esto no le da la oportunidad de que el hombre grande se pueda mover libremente. Está entrando Rolando en estos momentos. Está saliendo Aubrey. También retorna a la cancha Ferdinand Morales. Va al banco. Benoan Benjamín. Está teniendo problemas del equipo de los criollos para atacar frente a la defensa de los cangrejeros. El único que se ha comprometido ha sido Aubrey. Que ya tiene tres faltas personales. La franquillo cobrando bien desde la línea de los suspiros. Tiene tres tiradas libres en tres intentos. Ahora dejo de decirte, la defensa ha sido excelente. Se han jugado alrededor ya de sobre ocho minutos. Y solamente han permitido diez puntos. 23 por 10. Tres y arriba Santurce. La tiene Rolando Routiner. Para Piculín Ortiz. Este para Rolando Rolando. Para Guayacán. Le llega el balón a Arroyo que va de Terresa y falla. El rebote de Orlando Vega. El juego de la carrera de los criollos. Ahí Orlando Vega jugó para él. Y lo logró. Iba bastante adelantado por el lateral derecho Ferdinand. Pero no la pasó. Hay un cambio. Ahora sale el hombre grande. Viene con un cuadro más pequeño. Mundiváis. Comienza a apreciar a tres cuartos de cancha. En una zona. Uno, dos, dos. Y esto le va a dar la oportunidad de poder correr un poco más. Ahí se quedó con diez segundos en territorio del equipo de Caguas. Sin pasar ofensivo a Guayacán-Santiago. Y pide tiempo Rey Amalberg. Otro Arroyo. El balón va hacia afuera. Rematando Gary Joe Burgos. Es el segundo canasto en el juego rápido de los criollos de Caguas. Desde que salió su centro. 23-14 el juego. Están restando 40 segundos para concluir el primer tiempo. Estamos en cuatro parciales de diez minutos cada uno. Arroyo con el balón por los cangrejeros. 23-14 el juego. Para Rolando que va de tres y falla. Rebolto ofensivo de Piculín Ortiz. Por el final. Otro para Piculín Ortiz. Y Piculín ha sido dominante en los tableros hasta este momento. Tiene un total de siete rebotes. Esta es la repetición de la jugada. Cuando Piculín Ortiz gira recibiendo la falta personal de Vega. Y se va por el cristal. 25-14. 10 puntos. Siete rebotes. Dos asistencias. Tremendos números para Piculín Ortiz en este primer tiempo. 26-14. 12 arriba los cangrejeros. Vencieron 103 por 71 a Guaynabo. Y 86 por 72 a Recibe. Tagarillo Burdo. Y se colocaron en una defensa que luce como 1-3-1. Más bien una zona 2-3. Con los dos hombres grandes. Cerca del canaparra le salió Piculín. Y no pudieron buscar el aro en 30 segundos. Perdieron el balón. Y se acabó de paso también el primer tiempo. Concluyen los primeros diez minutos de juego. Santurce 26-14. Estamos en la acción en el segundo tiempo. Atacando los criollos. Canen para Orlando Vega. Ahí frente a Piculín Ortiz. Lo agarra. Con Orlando Vega. Buen movimiento de Orlando. Lleva 6 en el segundo. 26-16. La ventaja de los cangrejeros. Diez arriba la tiene Guayacán Santiago. Guayacán. Sacando ahí para Rolando. El giro. Fallando Rolando. Con el balón los criollos al ataque Orlando Vega. Este pase adelantado para Garillo Burgos. Saca para Orlando. Frente a Pablito Alicea. Fallando el rebote de Toni Carrasquillo. Falló también en el remate. Ahí jugando Bolivor los muchachos. Pablito Alicea con el balón por Santurce. Guayacán Santiago. Va con el pase. Y está sonando el silbato ahí. Serrano Martínez. El oficial. Está decretando la falta personal de Canen. Le están cantando también falta técnica. Le está cantando mucho Figueroa. Siguió discutiéndole. Ahí está discutiéndole ahora a Orlando Vega. Está discutiéndole también a Pérdida Morales. Y es la primera y la segunda falta personal. La diferencia entre el baloncesto profesional y el baloncesto con las reglas internacionales es que la falta técnica del jugador se cuenta como si fuera una falta personal. En lo que respecta al baloncesto profesional, la falta técnica no se le incluye en las cinco faltas personales. En las seis que se juegan, en la regla del baloncesto profesional, ya que son 48 minutos de acción. Fallando el primero Guayacán Santiago. Mundi Baez, dirigente de los criollos. Canen, reclamado al banco. Cometer falta personal y también de paso pitarle una técnica Pucho Figueroa. Es sustituido por Pigui Colón. Cobrando el segundo, 26-16, el marcador 10 arriba Santurce. Figuero y Colón, al igual que Gary Joe. Tony Carrasquillo, Orlando Vega y Ferdinand Morales en el cuadro de los criollos. En el uniforme azul. Ferdinand girando frente a Dave Johnson, fallando. Otro rebote de Piculín. Pase de béisbol para Guayacán Santiago. Con el balón Pablito Adicea. Pablito con la marca de Gary Joe Burgos. Ahí para Piculín Ortiz, trabajando frente a Ténica Carrasquillo. De Piculín Ortiz. Y sigue Piculín leyendo muy bien quién lo está defendiendo. Tiene 13 puntos. En esta ocasión, solo hacia el canacto. Precisamente 13 puntos arriba Santurce cuando restan 8 con 22 en el segundo tiempo. Ténica Carrasquillo para Orlando Vega. Va de Terrez, fallando. Se la lleva Pablito Alicea. Pase adelantado para Piculín Ortiz. Piculín la pierde. Ahí la luchan. Se queda con ella rolando un rutinero. Con el balón atacando y llegó y falló también el Guayacán Santiago. Con el balón Ferdinand Morales. La tiene Orlando Vega. Este es para Ferdinand. Fallando Ferdinand, rebote de Dave Johnson. Y sigue doblando muy bien el equipo de Santurce en la defensa. Fuente aéreo y hay que brincar. Se quedó el balón ahí pegadito entre el cristal y el aro. Y habrá brinco en el área de tiro libre de los cangrejeros. Y la ofensiva de los rioyos escagua está basada en dos jugadores hasta este momento. Perdida Morales y Orlando Vega. Más nadie. Los otros tres jugadores no están tocando el balón. Tanto Tony Carrasquillo. Cuando Gary Jogurgo, el propio Pico y Colón sueltan el balón. El resto no lo vuelven nuevamente a ver. Y de paso los dos están fallando muchísimo. Están decretando de que Ficulín trató de adelantarse y no se la pudo pasar a los oficiales. Lo cogieron al ataque de los rioyos. Entró nuevamente Benjamin, va al banco Tony Carrasquillo. Entra el juvenil Andrés Rodríguez. Dominique Rodríguez con el balón. Atrás para Orlando Vega. Orlando Vega y toda la presión de Johnson. Benjamin con disparo fallando. Ahí está Ferdinand con remate ofensivo. Y son los primeros dos puntos de Ferdinand Morales en el juego. 29-18 el juego. 11 arriba Santurce cuando restan 7 con 3 en el segundo tiempo. La tiene Arroyo. Arroyo para Pablito. La perdió Rolando. A correr los rioyos con Orlando Vega. Doblando bien contra él. Evitaron que se fuere Favre. Se las arregló para tirarla. Pero no pudo ser. Dominique otra vez para Orlando Vega. Y el canasto para Orlando Vega. Y los buscan en todas las ocasiones. Es la primera opción de los rioyos. Y la segunda y la tercera también. La cuarta y la quinta. 29-20 el juego. La canastica de la criolla pidiéndole a sus muchachos que aprieten en la defensa. El pase para Piculín Ortiz. Doblan contra él. Y hay falta personal por detrás. La comete Orlando Vega. Es la quinta falta personal colectiva que comete el equipo de los rioyos. Está reportándose a juego ahí Mario Butler. Ahí está Mundi Váez enviando a cancha también a Carlos Martínez por el quinteto de los rioyos. Está la repetición de la jugada. Cuando doblan los dos ahí comete la falta personal. Cuando sube el balón arriba Piculín Ortiz. Queda corto Orlando Vega y él comete la segunda falta personal. Balban con Orlando Vega. La tiene Pablito Alicea. Pablito con el balón picándosela muy bien a Rolando. Y arriba están decretando la falta personal. El doble cero comete la falta personal. Benoel Benjamin. Y es la segunda. La repetición cuando fue a bloquearlo. Que de paso. Produjo el contacto y la falta personal. Cobrando el primero año pasado Rolando jugando para los gallitos de Isabela. Consiguió 10 puntos por juego y 3 rebotes por juego. El rebote se queda con ella Pigo y Colón. De renta a 20. Diez arriba. Santurce la tiene Carlos Martínez. Para Pigo y Colón. Va de Terrés. Fallando Pigo. Carlos Martínez con el rebote. Y la guirita del yaucano Carlos Martínez. Y esto no está en el libro. El de la dirección de los cantoneros de Santurce. Que Carlos Martínez le coge un rebote. La forma que lo cogió. Ofensivo y le haga el cana. Ahí están decretando falta ofensiva de Carlos Arroyo. Empujando. Con la mano izquierda. Cuando restan 5.46. En el segundo tiempo. La mesa indica que han perdido tiempo. Y ha convertido 4 rebotes ofensivos en canasto. Ferdinand Morales para Carlos Martínez. Carlos Martínez. En movimiento. Se fue por el cristal. Y canasto para Carlos Martínez. Trae a juego al quinteto criollo. Y la rotación que ha venido utilizando Mundi Báez. Le ha dado resultado. Ahí está Pablito Licea con el balón. El pase para Gidel Padilla que viene a juego. Arroyo para Pablito Licea. Fallando. Luchando el rebote la tiene Benoit Benjamin. Dominic Rodríguez adelantado ahí para Carlos Martínez. Va de 3. ¡Qué chévere! Le ha puesto sabor al juego. La ofensiva de Carlos Martínez. Siete puntos consecutivos el resto. Incluyendo un rebote oficial. El primer canasto de 3 para los criollos. Se colocan a 3 puntos. 30-27 el juego. Mario Butler. Falla por el cristal. Rebote de Rolando. Con la juguerita de Rolando Rubiniel. 32-27. Domina Santurce. Dominic Rodríguez con el pase para Benjamin. Benoit con el pase. La pierde. Interceptaron los cangrejeros. Atacando Gidel Padilla. La falta personal. Y vale el canasto. Y lo está cantando Carlos Figueroa. Que no fue el árbitro. Que cantó la falta personal. Que vale el canasto. Porque Rolando Martínez. Cuando canta la falta personal. Pierde la visión del hombre que continúa hacia el canasto. El juego 34-27. Reacciona Santurce. Y hay tiempo. Cuando va al ataque. Y del Padilla. Padilla consigue el canasto. Y la falta personal de Dominic Rodríguez. Está desde otro ángulo de repetición de la jugada. Defendieron muy bien Ernesto. Cuando estuvieron a solamente tres puntos. El equipo de los criadores de Caguas. Santurce se presentó bien agresivo. En la defensa. Especialmente cuando el hombre grande de Caguas. Toma rebote cerca del canasto. Están doblando. Y están cerrando muy bien el área. Los tres segundos. Y del tratando de completar jugada de tres puntos. No la consigue. Rebote ofensivo de Rolando Rutiner. Ahí la tiene Hiddle. ¡Jupiti! Hundiendo la Hiddle Padilla. Fuerte. Lonqueo a dos manos. 36-27. La ventaja de los cangrejeros. Nueve arriba. Dominic Rodríguez con el pase. En el ataque. Carlos Martínez. Recibiendo la falta personal del eléctrico Hiddle Padilla. Y Hiddle Padilla ha vuelto nuevamente a despegar a los cangrejeros. 36-27. Me ha gustado mucho lo que he visto de este jovencito. Andrés Rodríguez. Dominic Rodríguez. Este muchacho va a estudiar en los Estados Unidos. En la Universidad de Luisco. Es hijo de uno que fuera director de torneo de la Federación de Balonetro de Puerto Rico. Es licenciado Dominic Rodríguez. Hasta la falta personal de Hiddle. La va a cobrar Carlos Martínez. Que le ha dado vida a los criollos aquí en el segundo tiempo. Lleva 8 al hilo. Carlos Martínez. Dos puntos. Un rebote. Incluyendo un canasto de 3. Noveno punto para Carlos Martínez. El juego 36-29. 7 arriba a los cangrejeros. La tiene Carlitos Arroyo por Santurza. Va de 3. Gulú, gulú y para afuera. Y está sonando el silbato. La falta personal de Hiddle Padilla. Y vuelve nuevamente a buscar la falta personal el equipo de Caguas. Especialmente en el rebote defensivo. Muy agresivo por segunda ocasión consecutiva Hiddle Padilla. Está Rey Amalberg. Dirigente interino de los cangrejeros. En lo que llega a Puerto Rico Julio Toro. Y va a Pibu y Colón para la línea de los suspiros. A cobrar la falta personal de Hiddle Padilla. El primer tiempo lo dominó San Cruz de 26-14. Está dominando el juego 36-29 cuando restan 3 con 44. En el segundo tiempo. Pibu tuvo muy buenas temporadas en el pasado. Con excelentes disparos a media y larga distancia para los criollos. Al igual que el lesionado Josué Nieves. Cobrando bien. 36-30. 6 arriba San Cruz. Se la tiene Guayacán Santiago. Sigue Guayacán con el Yoyo. La marca defensiva de Dominic Rodríguez. Pase para Piculín Ortiz. Le da el espacio a Benjamin. Tirando Piculín por el cristal. Otro para Piculín Ortiz. Tiene 15. Es bien difícil tú defenderlo cuando Piculín Ortiz tiene el ángulo del cristal. Mucho más si es un hombre grande que le da espacio. Como pasó con la jugada anterior. Falta personal. Para cobrarla el quinteto de los criollos. La parte de Rolando ahí. Vendiendo de la pierna derecha cuando le tomaba ventaja Dominic Rodríguez. Criollos están en su quinto intento al hilo. Habiendo producido en tres ocasiones. Dando librar la toca. Falló los dos. El balón fuera de las líneas. Y dice Rano Martínez. Que le corresponde. Ahí está Villanueva. Últimamente se la dan a los cangrejeros. Ahí está. Cuando está sacando el balón. Rolando Urrutiner. Se equivocó. La sacó Rolando. Todo el mundo. Y por mucho. Y por mucho. Cuando restan tres minutos. 38.30 el juego. Ya tiene Guayacán por los cangrejeros. Jugando con Piculín Ortiz. Va de tres. Qué chévere. Y sigue el espectáculo de Piculín Ortiz. Para completar la fiesta del canazo de tres. Y suena el silbato. Ahí de Pucho Figueroa. Viendo las indicaciones de la falta personal. Y de Rolando Urrutiner. Y lo de Piculín es un escándalo. Quiere un total de 18 puntos. En esta primera mitad. Y nueve rebotes. 41.30. Vuelve otra vez a variar la estrategia. El dirigente. Puzzi Báez. Tratando de enviar jugadores rápido. Para contrarrestar. Ahí está la falta personal. Ferdinand cobrando el primer disparo. Y le dio resultado cuando él trajo un equipo más pequeño. Con Piculín Ortiz en juego. Le dio resultado en esto. Y pudo bajar la ventaja que tenían los cangrejeros. Cobró los dos. Nueve arriba Santurce. 41.32. Cuando restan 2.33 en el segundo tiempo. Recuerden que este año estamos jugando a cuatro tiempos de 10 minutos cada uno. Con el balón. Está Guayacán por los cangrejeros. Se fue de Terrez y falla. Rebote de Carlos Martínez. Pase adelantado para Dominic. Ahí le llega el balón. Vamos a ver a Ferdinand Uirita. De Ferdinand Morales. Y la ofensiva de Caguas ha sido ahí debajo del aro. Y en las tiradas libres. 41.34. El pase para Piculín Ortiz frente a Toni Carraquillo. Interceptando. Recuperando. Ahí Rolando. Y se queda corto. Se la llevan los criollos. Orlando Vega. Para Carlos Martínez. Va de Terrez. Fallando. Orlando con el rebote. Y fallando también. Dave Johnson con el rebote defensivo. Al ataque los cangrejeros con Guayacán Santiago. Rolando va de Terrez. Ahí está jugando contra Dave Johnson. A Orlando Vega. Orlando atacando contra los grandes por el cristal para Orlando Vega. Está un poquito más suelto ahora en la cancha Orlando. Ya tiene un total de 10 puntos. Están restando 50 segundos. Siete arriba Santurce y con el balón. Por Dave Johnson. Con la marca defensiva de Orlando Vega. Llega el balón a Piculín Ortiz. Piculín con pase de fantasía y el balón fuera de las líneas. Están dando el balón a los cangrejeros. Ahí reclamando Mundo Ibaez. Medido en cancha. El debutante Rano Martínez. El número 22 con el balón. Cuando retan 33 segundos. Van al saque los cangrejeros. Tiene Piculín Ortiz con Dave Johnson. Le pone tapón Ferdinand Morales. Buena defensa. La tiene Orlando Vega. Cruzado el pase para Ferdinand. Buscando la línea de base. Y la perdió. Le cerraron el camino. Buen giro por parte de Guayacán. Ahí está interceptando Dominic Rodríguez. Pase adelantado para Martínez. Para Orlando Vega. Dejnuriza. Orlando Vega. Se acercan los criollos. Pase largo. Ataca Arroyo a Piculín Ortiz. Yupete. En el cierre del segundo tiempo. El tonqueo de espaldas al aro de Piculín Ortiz. Concluyendo la primera mitad. 45-38. Siete arriba el equipo de Santurce. Dominado por los cangrejeros. 26-14. El segundo por los criollos. 24-19. Para una ventaja de 7 puntos. 45-38 Santurce. Dave Johnson fallando. Rematando por detrás también Piculín. Se queda con el balón. Arroyo. En blanco Santurce. En azul los criollos de Caguas. Arroyo. Dave Johnson. Piculín Ortiz. Guayacán. Y Podler juegan por Santurce. Sigue Carlos Arroyo. Con la marca defensiva de Orlando Vega. Para Piculín Ortiz. Ahí juegan con Podler. La perdió Perotas. Sigue dominando con Dave Johnson. Fallando el rebote de Benoit Benjamin. La tiene Ferdinand Morales. Ferdinand para Garilloux Burgo. Para la presión de Guayacán Santiago. Sigue Garilloux. Atacó contra los grandes. Fallando. Y se quedó el pequeñín Garilloux con el balón. Orlando Vega. Contra Piculín Ortiz. Fallando. Ahí está la lucha. Dave Johnson. Por los cangrejeros. Guayacán adelantado para Piculín Ortiz. Por el cristal. Otro para Piculín Ortiz. Y vuelve nuevamente a correr muy bien Piculín Ortiz. Benjamin no puede seguirlo. Y produce. Tiene 24. Llegó a la noche buena Piculín Ortiz. 47-38 el juego. Arrestando 8-35. En el tercer tiempo. Benjamin recibiendo la falta personal. Estaba Butler. Frente a él. Y detrás de él. Piculín Ortiz. Y la falta personal. La tercera de Mario Butler. Y en dos ocasiones los criollos se han tratado de correr. El resto. Bajan con ventaja. Sin embargo tienen que volver hacia atrás. Porque Benjamin no llega a tiempo. Ahí está la falta personal de Mario Butler. Cobrando bien el gigante azul. Benoît Benjamin. 5.5 rebote. Punto número 6. 47-40 el marcador. 7 arriba. Santurce que tiene dos victorias. En dos salidas los criollos. Uno ganado. Uno perdido. Su derrota fue en dos tiempos. Esto. Frente a los titanes de Morovis. Y esta noche no cuentan. Con los servicios de Edgar León. Que está lastimado. La pierna derecha. Guayacán para Piculín Ortiz. Va de terrestre. Fallando. El balón fuera de las líneas. Se le corresponde a los criollos. Piculín tiene en la noche un canasto de tren. Y ha sido dominante. El equipo de Caguas. Vuelve nuevamente. Tratando de buscar ahora. En esta ocasión. El hombre cerca del canasto. Esa es una de las opciones. La otra opción se llama Orlando. Ahí está Benjamín. Le puso tapón. Piculín Ortiz. Ferdinand rematando. La lucha. Ferdinand nuevamente. Vuelven a bloquearlo. La lleva a Arroyo por los cangrejeros. Fuente aéreo. Que no completa. Piculín Ortiz. Al ataque los criollos. Ferdinand buscando qué hacer. Para Tony Carrasquillo. Vuelve nuevamente. Ernesto. A tener que parar el balón. Porque los dos hombres grandes no llegan. Ahí está Orlando Vega. Por el cristal. Contra Piculín Ortiz. Trevendo canasto. De Orlando Vega. Y a través de toda la noche. Los criollos se han sabido identificar. Cuando Orlando Vega tiene ventaja. Que puede jugar uno contra uno. Le limpian muy bien el sitio donde está. Y en dos ocasiones ya. Ha podido dominar muy bien a Piculín Ortiz. Y con el movimiento. Y bajando entonces. Buscando el aro. No tirando cuando está arriba. Sino cuando comienza a bajar. Ahí está sacando. Paraba Ferdinand. Cuando no pudo completar la jugada de tres puntos. A Benjamin. Se la robó Dave Johnson. Vamos para el donqueo. Y... Tercer donqueo de Dave Johnson. Y tú no puedes cometer estos errores. 49-42. Siete arriba Santurce. Cuando restan siete minutos. Cinco segundos. Estamos en el tercer tiempo. El primero dominado por Santurce. El segundo por Caguay. Gary Joe. Con el pase. Y por el cristal fallendo. Mónica Raquillo. Ahí está. Ferdinand. Para Orlando Vega. Orlando a trabajar frente a Dave Johnson. Fallando Vega. Controlando Piculín Ortiz. A correr Santurce con Guayacán. Arroyo. Con la guirita. Y la falta personal. De Carraquillo. Y nuevamente excelente la transición ofensiva. De los caguereros de Santurce. Lento. La transición defensiva de los criollos. Dos contra uno. Consigue el canasto. Y además de eso. Consigue la falta personal. Carlitos Arroyo. Hizo lo correcto. Guayacán Santiago. Se llevó el hombre con él. Y dejaron completamente solo a Carlos Arroyo. 51-42. Hay siete puntos para Carlos Arroyo. Punto número ocho para Arroyo. Dominando los cangrejeros. 52-42. Tiene ventaja de diez. Concluyó la primera mitad. Con siete arriba. Santurce. Sobra los criollos. Toni Carraquillo. Va de terrestre. Fallando. Reboto ofensivo. Y guirita. De Orlando Vega. Sigue produciendo. Orlando se ha convertido en el mejor adaptador. De los criollos. Con 16. 52-44. Con el balón Carlos Arroyo por los cangrejeros. Recuerden que retornaremos el próximo domingo a las ocho de la noche. Con el choque entre Guayama y dos piratas desde Quebradilla. Piculín Ortiz por el cristal. Otro y lleva. 26. Piculín Ortiz. De terrestre. Que no. De dos. Estaba sobre la línea. Gary Joe Burgos. Ocho arriba. Santurce. Restando 5-33 en el tercer tiempo. Sigue Arroyo con el Jojo frente a Orlando Vega. Buscando pantalla de Butler. Sigue atrás con Piculín Ortiz. Está a trabajar frente a Benjamin. Y va a seguir por el cristal fallando. Ahí está Mario Bordel. Recibiendo la falta personal de Ferdinand Morales. Pero a Benjamin está defendiendo mal a Piculín. Le está dando todo el tiempo. Tanto en el lado derecho como en el izquierdo. Que se gire hacia la línea de base. Ahí está la falta personal del número 11 de Ferdinand Morales. En Mario Bordel. Cada vez que Piculín gira hacia la línea de base. Ese reto consigue el tablero. Que también tiene el miedo de que se le vaya. Porque él es muy lento y Piculín. Tiene mucho mejor manejo de balón. Velocidad. Y sabe buscar el cristal. Pero si tú lo echas hacia el medio. Tal vez vas a tener un poquito más de ayuda. Y obligas a Piculín Ortiz a tomar otro tipo de tiro. Lo que si lo echas hacia la línea de base. Te está tirando la misma forma toda la noche. Por el tablero y está produciendo. Dando 5-13 en el tercer tiempo. Punto número 56 para Santurce. Producido por Mario Bordel. Que el año pasado para Morovis. Logró 10 puntos por juego. Y 7 rebotes también por juego. Y es de arriba los cangrejeros. Tony Carrasquillo con el balón por los criollos. Ahí está Orlando Vega. Orlando Vega buscando qué hacer. Para Gary Joe que va de 3. Fallando. El rebote se lo lleva Santurce. Corriendo mucho Guayacán Santiago. Para Mario Bordel. Falló la guirita. Ahí la lucha. Se queda con ella Mario Bordel. Santurce comienza a dominar los rebotes ofensivos. Como lo hizo en el primer tiempo. Piculín Ortiz fallando. Rebote defensivo de Ferdinand Morales. Orlando Vega en el ataque. Para Benoit Benjamin de Guirita. Se han acreditado algunas asistencias en el juego. Orlando Vega. El marcador 56-48. Santurce en el ataque con Carlitos Arroyo. Y Arroyo con el balón. Tratando de buscar pantalla ahí de Mario Bordel. Para Guayacán Santiago. Va de 3. Y falla Dave Johnson. Piculín Ortiz con el remate ofensivo. Y cuando no la van a buscar los cangrejeros. Los valores le van a las manos. El juego 58-48. Y tiene buena colaboración en todo tiempo el resto. 28 puntos para el número 4. Están faltando 3 con 33. Ahí está Benjamin. Con el gancho fallando el rebote de Piculín Ortiz. En el ataque a Arroyo. El pase ahí para Piculín Ortiz. El movimiento una vez más. De 3. Fallando Arroyo. Rebote para Benjamin. Pase para Ferdinand. Tratando de correr el equipo de los criollos. Pero buena transición por parte de Santurce. El ganazo para Orlando Vega. ¿Qué se le hace difícil a Ernesto? Porque a pesar de que toman el rebote. La transición defensiva de los cangrejeros es excelente. Cuando vienen los criollos a atacar. Están en desventaja 3 contra 5. 18 en el juego para Orlando Vega. Piculín Ortiz juega con Dave Johnson. En la zona del pivote. Fallando. Ahí trata de controlar Toni Carrasquillo. Y el efectivo lo logró. Porque la consiguió Gary Joe Burgos. El disparo a distancia. Fallando Ferdinand. En la lucha. Carasco o otro. Para Orlando Vega. Y lleva 20. Y siguen manteniéndose los criollos cerca de los cangrejeros. A pesar de que el juego lo ha dominado. Los cangrejeros todo el tiempo. Estos no han podido buscar el rally para irse en ventaja sobre 10. La mesa indica que hay tiempo. Hola, les habla Juan Igor González de los Texas Rangers. Y les invito a que sintonicen el béisbol de Grandes Ligas por Teleisla y Teleonce. Puerto Rico 2000 en Boquerón. El especial. Mathieu. Yuri. Alex de Castro. Yailin Sintrón. Domingo Quiñones. Bobby Cruz y Vico Sin. Sábado 12 de Junio. 9 de la noche por este canal. Con el auspicio de Goya, TVE y Copa PR. Puerto Rico 2000. Jugadores de ayer, jugadores de hoy. En Puerto Rico seguimos entrando el resto. ¿Cómo me gusta esto? 70 años de baloncesto. ¿Cómo me gusta esto? En Puerto Rico la gente grita. ¿Cómo me gusta esto? ¡Viva la Liga Superior Nacional! Mi familia viene a comer la semana que viene, pero yo no cobro hasta la otra. ¿Y quiere una pizza gratis así porque sí? Sí. Pues muy bien. Llama a Domino's y al escoger a Sprint como tu compañía de larga distancia, te llevas la próxima pizza grande con un ingrediente gratis. 58-52, Orlando Vega manteniendo en el juego a los criollos de Caguas, cargando la ofensiva de los criollos en este tercer cuarto, y los tiene, a solamente seis en el pizarrón y va para la línea de tiradas libres. 20.7 rebotes, dos asistencias a la actuación hasta este momento. Ahí está Edgar León que está lastimado del muslo derecho, por eso no estaba participando en el juego de esta noche. Otro para Orlando Vega, 58-53, 5 arriba Santurce y con el balón. Están restando 2.17 del tercer tiempo. Se la quitó ahí Garillo Burgos, pero estaba sobre la línea. Sigue siendo el balón de Santurce cuando restan 2.13 y 19 segundos para buscar el ato. Y cuando vemos a Edgar León en el banco, uno se pregunta cómo hubiese sido la rotación con los tres hombres grandes entonces, con Edgar León, Carraquillo y Benoit. El disparo y el ganasco de Guayacán-Santiago. El pase para Orlando Vega. Orlando a trabajar contra todo el mundo y Piculín Ortiz le pone tapón. Ahí vuelven a taparlo, se queda con ella Aubrey. Luchando Ferdinand con él. Aubrey con el pase para Arroyo. Le dejan el medio abierto. El ganasco para Carlos Arroyo. Y aparece en la figura de las dos defensas, Guayacán-Santiago y Carlos Arroyo, que entre los dos hasta este momento llevan 13 puntos en el juego, anotando dos canastos consecutivos y despegan nuevamente a los cangrejeros. 62.53 cuando resta 1.26 en el tercer parcial. Orlando Vega para Benoit, 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 Benoit. Este movimiento, el ganasco de la grimita para Benoit. Los cangrejeros dominaron el primer parcial. 26 cantores del segundo fue para los criollos. 24-19. Ahí están atendiendo. Me parece estar lastimado de la pierna derecha el Guayacán-Santiago. Durante el transcurso del juego, había dado a sentir de que tenía molestias con la pierna derecha. Y ahora te parece que la segunda caída en menos de un minuto le complica la situación. Está entrando Pablito Alicia. Con el balón Arroyo, restando 1.2 en el tercer tiempo. Piculín Ortiz frente a Benoit, Benoit, Benoit. Ahí van a doblar contra Piculín Ortiz. Se les escapó y falló el rebote de Carrasquillo. Adelantado para Carrillo Burgos en el juego de la carrera. Llegó, pero falló. El rebote de Benjamin. Fallando Benjamin y la falta personal ahí debajo del aro. La falta personal se la pinta a Obri y lleva cuatro. Y Caguas lo que está tratando de hacer ahora es atacar. O sea, está tratando de buscar la falta personal de cualquiera de los dos hombres grandes del equipo de los cangrejeros. Ahí está la falta personal frente a Benoit. Y lo que yo te había dicho, ahora están obligando a Piculín Ortiz ir hacia el medio. Y el ángulo de tiro es diferente, ¿verdad? Ha fallado los dos últimos intentos. Punto número 56 para los criollos. Número 11 en la noche para Benoit, Benoit. Cuando retan 41 segundos para concluir el tercer tiempo. Ahí la lucha, se queda con ella Ferdinand Morales. Seis arriba Santurce, Caguas al ataque. Ferdinand juega con Benjamin. Este para Ferdinand. Tratando de atacar, se fue y llegó. Ferdinand y Morales. Vuelven a acercarse los criollos. Cuatro arriba Santurce. Pero estamos en los segundos finales para concluir el tercer parcial. Lastimado el tobillo derecho, Guayacán Santiago. Ataca por el medio Arroyo y llegó. Carlos Arroyo y va para la línea. Da la impresión de que no va a poder retornar en la noche Guayacán Santiago. Le quitaron las zapatillas y le colocaron hielo en el tobillo derecho. Excelente el movimiento de Carlitos Arroyo por todo el medio. Le engañó. Mire, a todo el mundo se fue con la zurda. Se quedó atrás a Orlando Vega. Le tomó un paso de ventaja. Rotación algo lenta tanto de Burgos como de Morales. Y le dio la oportunidad de llegar hasta el fondo a Carlitos Arroyo. Tentando seis segundos. Consigue jugada de tres puntos. Vuelve a hacer al igual que cuando concluyó el primer tiempo. La ventaja de siete puntos para los cangrejeros. Va de Terrez y falla Garillo. Se acabó el tercer tiempo. 65-58. La ventaja sigue siendo de Santiago. Y ahí está celebrando frente a Mario Butler y Dave Johnson. El hombre que ha mantenido en juego a los criollos de Caguas. Cada vez que sale la figura de Piculín Ortiz, Dave Johnson, Carlos Arroyo, saca la cara por los criollos Orlando Vega. La rotación ofensiva de los cangrejeros ha sido excelente, Ernesto. Muchas alternativas. Piculín solamente logró cuatro puntos en los últimos diez minutos. Y sale entonces la figura de Guayacán y Carlos Arroyo. Con los siete puntos consecutivos al final. Que mantienen entonces la ventaja. 58-65. Ahí podemos observar a Edgar León. Edgar León el pasado año para los Leones logró cuatro puntos por juego. Y tres rebotes por juego. A ver qué sucede en estos últimos diez minutos del choque de esta noche entre los criollos en el uniforme azul y los cangrejeros en el blanco. 26-14 dominó Santurza el primer tiempo. El segundo fue 24-19 para los criollos. El tercero 20 iguales. La ventaja es de siete para Santurza. Controla el balón el equipo cangrejero. Butler ahí para Pablito Alicera. Para Piculín Ortiz. Por el cristal. La especialidad de la casa. Otro para Piculín. Y lleva 30. Si le das el ángulo del tablero de Ernesto vas a pagar el precio. Y lo ha pagado toda la noche los criollos. 30 puntos. La tiene Garillo Burgos. Ahí para Benjamin. Se la sacó Mario Butler. El taza debajo del aro. Y caminó rico chachachá para Tony Carrasquillo. Y Garillo Burgos tiene que comenzar a ser factor en la ofensiva de los criollos. Le están dando el espacio para el tiro. Sin embargo, no se atreve. Solamente tiene cinco puntos en el juego. Ferdinand ha desaparecido en la ofensiva. El otro que ayudó a la causa de los criollos, Carlos Martínez, está en el banco. Benjamin ha hecho sus 11, 12 puntos. Y ahí está el canasto de Dave Johnson. Con mucha, mucha variedad en la ofensiva por parte de los cangrejeros. Tiene 12 puntos. Llegó Garillo Burgos. 69.60 el juego. Parece que nos oyó. 9 arriba. El quinteto de los cangrejeros. El paso interceptando. Caguas, pero hay falta personal. Cuando doblaron ahí frente a Dave Johnson, la comete Ferdinand Morales. Y usted que estaba hablando es de Carlos Martínez. Maldivalle lo acaba de enviar a reportarse a la mesa. Está pidiendo sustitución. Y está entrando Carlos Martínez. Porque es que le hace falta un tirador que complemente a Orlando Vega. Ahí está la falta personal. Tiene que haber complemento en la ofensiva. Porque Orlando Vega no puede ser. Llega el momento que en el juego toma muchos tiros. Muy presionado. Muy bien marcado. Y por eso le están dando todo el espacio a Garillo Burgos. Y tiene. Por eso es que te digo que tiene que atreverse. El pase para Boller. Debajo del aro. Fallando. La lucha. Se queda con ella Ferdinand. Oblando contra él. Se la lleva Orlando Vega. Orlando Vega para Carlos Martínez. Fallando Carlos Martínez. Se queda con el rebote ofensivo. La tiene Ferdinand Moral. Carlos Martínez para Orlando Vega. Fallando Orlando y el rebote de Mario Butler. 69-60. Santurzi arriba con Dave Johnson de Terrez. Y falla. El balón le corresponde fuera a los criollos. Y los criollos tuvieron suerte porque la rotación defensiva fue pésima. Johnson estaba completamente suerte. Está pidiendo tiempo. El tindento de los criollos. 69-60. Domina Santurzi. Ahí está la penetración de Garillo Burgos. Frente a los grandes. Al ataque de los criollos. Precisamente con Gary Joe Burgos. Para Carlos Martínez. Le llegó a Ferdinand Morales. Frente a Piculín Ortiz. En zona de tres. Orlando Vega juega con Benoit Benjamin. Fallando Benjamin. Rebote de Dave Johnson. Pablito Elisea con el balón por los cangrejeros. Pablito el año pasado estuvo con Guayama, con Fajardo y con Arecibo. Pablito atacando. Pero el balón fuera de las líneas le corresponde a los cangrejeros. Tiene dos de mucha experiencia en la liga. El equipo de Santurzi. Pablito Elisea. Mucho viaje. Al igual que el dirigente Rey Amalvo. Muchos equipos. Uno como dirigente. El otro como jugador. Piculín Ortiz. Hace la esguicia. Volar Pajarito. Fallando el donqueo. Fallando también Butler. A correr los criollos. Gary Joe Burgos en el juego de la carrera. Frente a Pablito Elisea. Y falló. Le bote ofensivo ahí que logró Carlos Martínez. Y el balón sigue siendo de los criollos. Y ha cambiado su juego Gary Joe Burgos. Se está atacando ahora todo el tiempo. Buscando el canate. Buscando la penetración. En esta ocasión llegó muy bien. Sin embargo, no pudo conseguir la notación. Al saque Caguas con Carlos Martínez. Cuando restan siete minutos, siete segundos de juego. Con el balón Ferdinand. Frente a Piculín Ortiz. Benoit Benjamin. Se quedó bien, pero bien cortito. En ofensiva los cangrejeros. Arroyo va de tres. Y el que veré. Primer ganasco de tres. En el segundo tiempo. Y es para Carlos Arroyo que consigue su segundo. Tú hablabas de los hombres que están dentro de la ofensiva de los cangrejeros de Santurce. Hay que mencionar a Carlitos Arroyo. Cada vez que doblan bien a Piculín Ortizón. Doblan bien a Dave Johnson. Aparece la figura de Carlos Arroyo. Que hasta este momento tiene 16 puntos. Ahí están las alegaciones de Ferdinand Morales. A Pucho Figueroa. Al ataque lo escribió yo. Dominic Rodríguez con el balón. Juegan también. Tony Carrasquillo. Carlos Martínez. Y Orlando Vega. Ya tiene Carlos Martínez en zona de tres. A Ferdinand. Ferdinand a atacar contra los grandes. Y están decretando la falta personal. Cuando retan seis con treinta y uno. La comete el número uno Dave Johnson. Qué difícil será esa jugada. Acaba cuando trata de penetrar con él. Qué bien cierra el medio. Los cangrejeros. Ahí están. Está Carlos Arroyo. Está Piculín Ortiz. Está Dave Johnson. Cuatro jugadores alrededor de Ferdinand Morales. Setenta y dos sesenta. Doce. La ventaja del quinteto. Santurce interceptando Arroyo. Arroyo con el balón. Pablito Alicea. Con el puente aéreo con Piculín Ortiz. Falta ofensiva de Piculín Ortiz. Decretada por el oficial Villanueva. Y él mismo indica que sí. Que la cometió. Y saluda a Carlos Villanueva. Lo defendió bien. Ferdinand Morales a pesar de que no tiene la estatura. Le hizo difícil de que él pudiera ganar la posición para recibir el pase. Doce de ventaja para los cangrejeros. Dominic Rodríguez con la marca defensiva ahí de Pablito. A distancia falla de tres Ferdinand Morales. Al ataque los cangrejeros. Pablito para Piculín Ortiz. Recuperando Piculín cuando no recibió Johnson. Johnson va al ataque y lo detrae el ganas. El despegue inclinándose el hombre de arriba. Consiguió el cristal. Estamos viendo el ejemplo de dos equipos diferentes. Un equipo que no tiene fluidez entrepensiva. Un equipo que trata de buscar todo el tiempo. El hombre más cómodo que esté más cerca del canasto. Que son los cangrejeros de San Francisco. Está Piculín Ortiz cuando hace el pase de fantasía. Y Dave Johnson saca del camino. Con su despegue a Martínez. Y le hace el canasto y completa con jugada de tres puntos. Dave Johnson. Repartiéndose la ofensiva de los cangrejeros entre Johnson. Piculín Ortiz y Carlos Arroyo. 75-60. Se despega peligrosamente. Santurce. El remate para Ferdinand Morales. Solamente 10. 75-62. Pablito Alicea. Con el balón por los cangrejeros. De la presión de Carlos Martínez. Juega con Piculín Ortiz. La marca defensiva es Toni Carrasquillo. Fuente a Helio. Y empujoncito. De Dave Johnson para recibir el balón. Se lo empujó y todo el punto se dio cuenta. La falta personal de Dave Johnson. Su tercero. Llega juego Canen. Va al banco Ferdinand Morales. Cuando restan 5-11 de juego. 75-62 del marcador. Dominando los cangrejeros desde el silbato inicial. Carlos Martínez va de tres fallando. Pase de béisbol para Dave Johnson. Y yupiti. Tercer conqueo de la noche para Dave Johnson. Yupiti. Dominando el tercer cuore era Carlos Arroyo y Guayacán Santiago a la ofensiva. Ahora vuelve nuevamente Piculín Ortiz y Dave Johnson a dominar la ofensiva de los cangrejeros. 17 para Johnson. Falla de tres canes. 15 arriba Santurce. 77-62. Cuando restan 4-30. El domingo estaremos en quebradillas. Interceptando ahí los criollos. Los brujos de Guayama y Jimmy Carter visitando a los piratas. Y Richie D'Albao. Fallando Vega. Fallando también Canem. Rebote de Piculín Ortiz. Orlando Vega con el balón. Arroyo trató de sacársela por detrás. Y ahí hay falta personal durísima de Canem. Va a cobrar Carlos Arroyo. Y vuelve nuevamente Santurce a dominar la escena. Caguas no consigue el canar. En este periodo solamente ha podido colar para 4 puntos. Hay tiempo. Hay un resultado demasiado de mucho para los criollos. Ya que Piculín tiene 30. Dave Johnson 17. Arroyo 16. 63 en total. 64 en total ahora. Contra 62. El quinteto de Castro. Muchas alternativas ofensivas, Ernesto. Y ahora te traen del banco a Rolando. Han tenido los remates debajo del aro. El juego cerca del aro. Los disparos a media distancia y los pasos de ahí. Estamos hablando de la ofensiva. Pero también hay que destacar, Ernesto. Que Santurce está defendiendo muy bien. Está poniendo mucha presión. Mucha presión. Mucha presión. Pase para Dominic. Ahí para Canem. Canem para Orlando Vega. Ataca Orlando Vega. Y le puso tapón por detrás a Arroyo. Y ahí está la falta personal. Cometida por Dave Johnson. Cuando restan 3.46. Santurce. 17 puntos arriba. Y hay que darle crédito a la dirección. Porque casi siempre cuando en el baloncesto un equipo es bien ofensivo. Defensivamente deja mucho que desear. Sin embargo, las dos veces que he tenido la oportunidad de ver a Santurce. El trabajo defensivo ha sido excelente. Ha estado marcando todo el mundo, todo el tiempo. Todo el tiempo, ¿verdad? No le han dado aire, respiro, a los criollos para poder montar su ofensiva. Especialmente con Orlando Vega. Cobró los dos, Toni Carraquillo. 79.64. Viene el preseo de los criollos de Caguas. Dave Johnson. Recibiendo a Arroyo. Pablito Alicea en la cuirita. Se escapó Pablito el travieso. Libró la coca. 81.64. Falla de 3. Carlos Martínez. Se fue de bien, bien, bien lejos. No logra lo que hace Johnson y se agarró del aro. Y hay una falta técnica. Se la están cantando porque se agarró del aro. Entiende Carlos Villanueva y Bucho Figueroa que no lo hizo para protegerse. Que más bien lo hizo para el show. Y por eso le están cantando la falta técnica. Él perdió el balance también cuando le sacaron el balón de las manos. Vamos a ver la repetición. Ahí está cuando va a bloquear. Le sacan el balón de las manos. Y se queda agarrado del aro. Hay tiempo pedido por los criollos. A cobrar la falta técnica. Orlando Vega. Al concluir el choque de esta noche entre los criollos y los cangrejeros. Están en pantalla en Teleisla el programa del licenciado Nicolás Noguera. Cobro los dos. Orlando Vega. 81.66. Están restando tres minutos con 11 segundos de juego. Turce dominando todo el trayecto. Rolando con el pase para Arroyo. Este para Piculín Ortiz. Para Arroyo. Va de Terres. ¡Qué chévere! Su tercer canasto de tres. En el choque de esta noche. Y ya sobrepasa los 20 puntos. 21 para Carlos Arroyo. 30 para Piculín Ortiz. Falló. Vuelve por debajo del aro. Y lo agarran. Le encendan. Carlos Martínez. 84.68. Nueve puntos para Carlos Martínez. Están restando 2.30. Dominio de 16. Para los cangrejeros de Santurce. Pablito va de Terres. Y falla. Rebota de Tony Carraquille. Recuerden al concluir el juego. A través de Teleisla. Programa del licenciado Nicolás Noguera. Interceptando ahí Dave Johnson. Dave Johnson para Arroyo. Fuente aéreo. Y un venido. Tremendo bloqueo con una mano. En Fuente aéreo para Dave Johnson. Y lleva 19. Impresionante Ernesto. Controla Santurce. 86.68. Cuando resta uno con 46. Otro puente que no tiene éxito. Canen con el balón. La tiene Orlando Vega. Va de Terres. Fallando Orlando. Y rebote de Dave Johnson. El frío de Piculín. Dave Johnson y Carlos Arroyo. Se ha quedado con el juego. 86.68. Los números invertidos en el pizarrón. Se acercan los cangrejeros a su tercera victoria del torneo. La guirica de Carlos Arroyo. Y siguen dominando. El resto han dominado todo el juego. Y Carlitos Arroyo. Bastó. 23 puntos. 20 arriba Santurce. Fallando Carlos Martínez. Ahí con el balón Dominic. Fallando también. El rebote para Dave Johnson. Cuando resta un minuto de acción aquí en el Coliseo. Roberto Clemente. Santurce dominando ampliamente este cuarto tiempo. Se cansó malamente el quinteto de los criollos. Bien pero bien bajo en la producción. La guirica de Pablo Alicera. Fíjate lo bien que juega. A pesar de la ventaja que tiene. Sigue corriendo su patrón ofensivo todo el tiempo. No se salen de él. El canasto para Orlando Vega. 90-70-20. Arriba Santurce. Estamos en los segundos finales. Caguas va a colocar su marca en uno ganado. Dos perdidos. Santurce. Preservando su invicto en tres salidas. Estamos en los segundos finales. Restando 18 segundos. Pase para Piculín Ortiz. Tiene Arroyo. Se está acabando el juego. 90-70. Santurce con su tercera victoria. La primera fue sobre Guaidado. La segunda sobre Arecibo. Y aquí la tercera. 90-70 sobre los criollos de Caguas. Nos vamos a mensajes y regresamos. Hola, les habla Juan Igor González.